y nos da muchísimo gusto enlazarnos con una de las bandas mexicanas de pop más populares y de hecho a nivel mundial, Camila, ¿cómo están chicos? Mario, Pablo, un gusto saludarlos y tenerlos aquí en Acceso Total. Buen día, gracias por la entrevista, chicas. Gracias, gracias. Aparte, celebrando 15 años de carrera, felicidades por todos los éxitos que han tenido y ¿cómo les está pintando la cuarentena? Cuéntenos. Muchas gracias, pues estamos muy contentos de poder estar en casa haciendo música. Hemos tomado de lo malo la oportunidad de estar creativos, de seguir haciendo canciones y disfrutando el tiempo también con la familia. Así que llevábamos mucho tiempo de gira y hoy estar en casa ha sido bueno para nosotros. Oye, pues la verdad que sí, yo sé que hay muchísima creatividad ahí, han estado compartiendo también a través de sus redes sociales y además este sencillo luz que está bellísimo. Sí, pues estamos contentos, estamos agradecidos con la oportunidad también de poder sacar una canción que nos emociona. El vocabulario es diferente hablar sobre, yo siento que somos solamente vibración envueltos en un cuerpo lleno de pensamientos que queremos, que le llamamos problemas. Entonces, de repente poder tener algo en la música que suene diferente y que hable de temas más espirituales a mí me llena de alegría. Y sobre todo, chicos, porque esto es lo que necesitamos en este momento, todos los seres humanos, luz en nuestras vidas y sobre todo con estos momentos tan oscuros y tan difíciles que estamos atravesando. ¿Y a ustedes qué les ha dejado a nivel personal esta pandemia? Sabes que la cuarentena al principio fue como una etapa negativa, pero después nos dimos cuenta que era una oportunidad para crecer, para salir del confort. Camila, siempre hemos tratado de hacer cosas diferentes y la creatividad de repente explotó. Yo he hecho tantas canciones, estábamos listos con los siguientes dos videos, las siguientes dos canciones. Creo que el material, Pablo y yo vimos este 2020 como tierra fértil para sacar mucha música y el año que entra que nos den la oportunidad poder volver a salir de gira y hacer muchos conciertos y los estadios que nos quedaron pendientes de la gira que se tuvo que posponer de este año. Oye, ¿cómo comparan ustedes esa sensación de visualizar metas? Hace 15 años cuando lanzaban su primer disco, cuando hacían las primeras entrevistas, a este momento donde están parados con un montón de nuevas metas. Pues se siente bien poder seguir teniendo metas nuevas. Siempre creo que hay que tener esa motivación y algo que cumplir para seguir haciendo las cosas con motivación. Entonces, definitivamente las metas que tuvimos hace 15 años no solamente se cumplieron, sino que se rebasaron. Creo que nos quedamos muy sorprendidos con todo lo que ha pasado en estos años, el recibimiento del público, la oportunidad de viajar a tantos lugares y seguir haciendo música hoy en día y seguir motivados es lo mejor que podemos tener. Chicos, nos encanta estar con ustedes, platicar, pero por favor, queremos una serenata aprovechando que están en sus estudios. ¿Por qué no nos regalan un adelantito de luz? Tengo luz, tengo luz en mi instrumento, tengo luz en cada parte de mi cuerpo, tengo luz, desde que estás conmigo siento que tengo luz. O sea, algo así. ¡Qué precioso! Mira, se nos puso la piel chinita. Sí, sí, la verdad es que es un bello tema.